Con furia Señora corazón, tormento de mi vida Señora tan querida, y usted sin saber de mí Señora sin su amor, mi vida está perdida Usted solo me mira como algo sin razón Señora corazón, tormento de mi vida Señora tan querida, y usted sin saber de mí Señora por favor, me matan sus desprecios Me muero sin sus besos, apiadese de mí Señora Señora por favor Señora sin su amor, mi vida está perdida Usted solo me mira como algo sin razón Señora por favor, me matan sus desprecios Me muero sin sus besos, apiadese de mí Señora corazón, tormento de mi vida Señora tan querida, y usted sin saber de mí Señora por favor, me matan sus desprecios Me muero sin sus besos, apiadese de mí Que se sienta Que se sienta Que se sienta Y como dice el tibonón Señora por favor, me matan sus desprecios Señora corazón, tormento de mi vida Señora tan querida, y usted sin saber de mí Señora por favor, me matan sus desprecios Me muero sin sus besos, apiadese de mí Y ahí le va el siguiente tema compadre Para todas las parejas enamoradas y románticas Y va dedicado para todas las mujeres ingratas Que tratan mal a los hombres Y por eso les decimos Ya lo pagarás Y suena así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mujer, te vas tú de mí Y aún no me quieres Mujer, yo todo te di Y mira cómo eres Mujer, te vas tú de mí Te vas de mi vida Mañana o pasado Si te va muy mal Por tu propio bien De mí te me olvidas Todo lo que tuve yo siempre te di Por eso me duele que huyas de mí Si te vas muy mal ya no vuelvas aquí Pues ya nunca quiero saber más de ti Se lo pagarás, se lo pagarás, se lo pagarás Por embolera Se lo pagarás, se lo pagarás Por traicionera Para y cautiva Pero lo vas a pagar ¡Oye! Mujer, si te vuelvo a ver mejor ni me mires Mujer, te quiero pedir que todo lo olvide Te vas buscando sentir calor de otros brazos Mañana o pasado si te va muy mal No quiero saber nada de fracaso Todo lo que tuve yo siempre te di Por eso me duele que huyas de mí Si te vas muy mal ya no vuelvas aquí Pues ya nunca quiero saber más de ti Se lo pagarás, se lo pagarás, se lo pagarás Por embolera Se lo pagarás, se lo pagarás, se lo pagarás Por traicionera Múevelo, muévelo, muévelo Rrij longo mame Ya lo pagarás, ya lo pagarás, ya lo pagarás Por el volvidera, ya lo pagarás, ya lo pagarás Por traicionera En pura sabrosura, con la furia Ya lo pagarás, ya lo pagarás, ya lo pagarás Por el volvidera, ya lo pagarás, ya lo pagarás Por traicionera Ay, qué bueno este mazo, señora corazón Y ya lo pagarás Temas originales de la furia oaxaqueña para ustedes en esta noche, mis amigos, amigas Continuamos rápidamente con más música bonita por allá para los amigos Y las amigas para allá, para las chicas, curiosas, hombres, para Epi, para todos los folautas por allá Échense Gracias